El pensamiento de Arizmen Diarrieta se puede representar por un vector. Parte de la realidad concreta, de las necesidades concretas, y traza un vector hacia un ideal comunitario, cooperativo, autogestionado. Lo importante es el trazado desde la realidad hacia el ideal. Es el proceso de transformación lo que realmente importa. Arizmen Diarrieta es un vector abierto. Su proyecto era ilimitado, un proceso dinámico de experiencias, evolutivo, no tenía pecho. Navega filosóficamente y en la práctica, sobre las olas de aquellos encarnizados debates de la época, individualismo versus colectivismo, revolución versus reformismo. Para él, la transformación de la persona es la base de la transformación comunitaria y, a su vez, la transformación de las estructuras comunitarias impulsa el surgimiento de un nuevo sujeto. Su aportación es una aportación en la línea de armonizar persona y comunidad. Que justamente es una de las asignaturas pendientes de la modernidad. La simbiosis o la armonización entre interés colectivo, interés individual, personal. Para armonizar el desarrollo comunitario con el desarrollo personal, el proyecto de transformación trazado por Arizmen Diarrieta tiene tres grandes pivotes. La educación, el trabajo y la solidaridad. La educación es su vocación, trabajo, concepto clave y estrategia. La educación en su doble vertiente, técnica y humana, es la base de su proyecto. Tenía una concepción bastante avanzada de la educación para su época. Hablaba ya en los años 60 de educación continua, de imbricación entre trabajo y educación como proceso de toda la vida, de educación integral. Algunas de sus ideas novedosas sobre la educación se fueron plasmando en instituciones como la Cooperativa para Estudiantes, ALECOP, la misma Escola Politécnico A y otras realidades que ahora conforman la universidad y el entramado educativo cooperativo. No hacía la educación con objeto de que ello le proporcionara a la gente una potencialidad para ganar más dinero o para tener más satisfacciones, sino porque la educación proporcionaba al hombre, al hombre y a la mujer evidentemente, la oportunidad de ser más hombre y más mujer. Se ha definido a Arizmen Diarrieta como uno de los pensadores prácticos que más ha desarrollado la idea del trabajo, una concepción amplia y exigente del mismo. Entiende el trabajo como vertiente creativa del ser humano, el instrumento por excelencia para realizarse como personas y servir a la comunidad. Gizadiaren obekuntza, lehenengo material, banoquero baita espirituala ere, lanaren bidez era ikitzen dugu. Eta veraz, lana descubritu behar dugu gure posibilitatea un día bezela gizakia egiteko. Una que sanai du, lehenengo, geure guruaren gizakiaren conceptu berribat behar dugu la, eta gero, gure comunitate eta persona egiten gaituen lanaren conceptu berribat. Tarezmen Diarrieta korregatik, ainveste inzistitu du lanaren sentiudo, vamos, gizakilean. La solidaridad es el pilar para el desarrollo de una comunidad más justa y cooperativa. Unión, solidaridad, valor fundamental que combinado con el trabajo crea para él la llave de toda emancipación. Trabajo y unión, en euskera destilada en una sola palabra lanquideca, es el binomio clave de su proyecto de transformación. Toda actitud solidaria requiere, dirá, implicación y responsabilidad. Personas comprometidas que participen activamente, protagonistas que asuman la responsabilidad de construir su futuro en cooperación con los demás. Casi obsesionado de forma natural por bajar siempre de la esfera de las ideas a concreciones prácticas, Arizmen Diarrieta impulsa una serie de mecanismos para articular la solidaridad a nivel práctico. El pensamiento arizmendiano se caracteriza por sus concreciones prácticas. La solidaridad es ejemplo del esfuerzo por concretar una serie de ideas en acciones e instrumentos al servicio de unas ideas. En este sentido, Arizmen Diarrieta articula la solidaridad en diferentes niveles. La solidaridad intracooperativa, es decir, dentro de la propia cooperativa. La solidaridad intercooperativa o entre cooperativas, con sus mecanismos, sacrificios y fondos. Y por último, en un nivel más amplio, la solidaridad concreta, monetaria, comprometida con el entorno social. Arizmen Diarrieta concebía el trabajo como algo nuclear en la persona. El trabajo es la vía de realización personal y transformación social. ¿Cómo podía admitir un modelo de empresa en el que el trabajo es vendido o transferido para la consecución de intereses ajenos? Si el sujeto no es dueño del destino de su trabajo, le es arrebatada su arma más valiosa. La transformación social debía comenzar por devolverle a la persona el control de su trabajo y articular una estructura que permitiese al trabajador construir su dignidad. El trabajador debe ser dueño al mismo tiempo. El trabajador debe ser quien emprenda, crea, arriesgue y responda de su trabajo y de sus fines y resultados. Esta transformación, la transformación de la empresa, es para él el principal motor de la transformación social. La primacía del trabajo en el poder de decisión y el carácter subordinado del capital responde a la centralidad de la persona. La persona es el centro de la comunidad de trabajo. Esta concepción personalista y comunitaria de la empresa fusiona en una única figura los dos actores antagónicos de la empresa del capital, el trabajador y el empresario. La fórmula de la empresa cooperativa, al igual que su pensamiento, no dejaba de ser una fórmula abierta, dinámica, en constante evolución. El pensamiento de Arizmendi Arrieta es lo suficientemente amplio y versátil como para quedarse con cualquier parte de él, según diferentes sensibilidades. Pero todo remite a un proyecto de transformación que no se agota en una fórmula de empresa, un vector que parte de las necesidades concretas del entorno y apunta a una comunidad y una persona cooperativa. COOPERATIVISMO A LANTEGIEN FORMULA COOPERATIVO Gracias.